Música 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 Continúa, no pares de bailar Desafiando las fuerzas, lleva a tu final Más, todavía más, todavía más, yo lo haré Más, todavía más, todavía más, yo lo haré Sal del espejo, descubre el colorido El destino nos conduce, con cabeza de melón Lee mi mente, broma de alucinación 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 Lee mi comentario, broma de alucinación Ramón Montt, luces rojas son. 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 Ramón Montt, luces rojas son.